Hola Assassins ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy bien Y estamos yendo a Por esta zona Así que bueno, ya sabéis Si queréis modo historia, os lo podéis saltar Un poquito Vale, 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 vale Voy a ir, voy a ir ya Voy a ir ya A por este campeón Esa ha muerto también, ¿no? Vale, vale, vale Perfecto, creía que no había muerto Por eso se lo he lanzado primero a él Para luego matar a este y luego Volver a lanzárselo por si no había muerto Vale, pues bastante rapiduti Este, ¿quién es? Es la gran pregunta Bueno, pues es Confirmamos la muerte De un seguidor del culto Así que Así que guay Muy bien, vamos a quedar esto Y vamos, antes de Hacer esto, porque lo voy a hacer Bueno, esto lo puedo cortar, así que Mina de mármol de salamina Sí, esto no es importante Vamos a casa de Pericles, así que cortecito Y vuelvo Pues nada, continuamos por aquí Y nos vamos a hablar con Pericles O al menos a su casa Igual, yo que sé, lo han secuestrado algo Vamos a ver qué pasa Bien, por otra parte, bueno Al que he matado era un seguidor del culto y todo el rollo Que bueno, ya dije en el vídeo anterior que había hecho un vídeo cargándome a todos Como digo, no sé si lo habré Lo habré subido o no Igual no lo he subido Porque como habéis visto Es que no tiene más misterio Que simplemente Simplemente matarlo Y ya está O sea, es que no hay más Así que seguramente Lo más seguro Es que no No lo haya subido Pero bueno, no lo sé Voy a la casa de Pericles Sí, sí, estoy ahí Ojo ¡Ojo! Mierda Al recordar que yo le dije O sea Bueno Yo le dije Que no Que No sé qué le dije En mi partida original No sé lo que le dije Y en el directo le dije otra cosa Pero bueno, no me acuerdo ¿Cómo llegaste aquí? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí, bebé? Bueno Trabajando para Marcos Hice unos dracmas ¿Pagaste para que te trajesen a Atenas? No Del todo Bebé Iba a necesitar los dracmas aquí No los iba a gastar en venir Y tampoco quería esperar más Vine de Polizón Descuida No me vio nadie No puedo creer que lo hicieses No recuerdo mucho de Atenas De cuando era pequeña Pero De vez en cuando Algo me resulta familiar Me gusta Recordad que sus padres murieron No se sabe cómo Pero bueno Que está sola Y en fin Pues eso Chica lista De todas formas está Febe No puedo creer que estés aquí Ni yo No puedo creer que estemos en Atenas Qué distinta es de Cepanón Y tanto ¿Pero qué haces aquí? Ayudarte a prepararte Debo asegurar que dejes tus armas Y te cambies de ropa Así que trabajas aquí Para Pericles No para Aspasia ¿Y quién es Aspasia? No entiendo por qué debo cambiarme Es lo que se hace aquí Al principio es raro Pero pronto te olvidas de ello ¿Y mis armas? No te preocupes Yo las cuidaré No querrás asustar a todos Bueno ¿Cómo trabajas así Para Aspasia? Bueno Una vez en Atenas Sí que me metí En algún lío Tal vez Liderara A unos huérfanos Que intentaron Timar a Aspasia No sabíamos quién era ¿Y tú Hiciste que te contratase? No Me lo pidió sola Tuviste suerte Creo que ya puedo entrar No puedes Así no Por lo menos A los atenienses Les gusta que trates de encajar Pero calma Tengo algo perfecto Para ti A ver que no está Es que encima Que ahora Me coloqué todo esto Y en fin Es que no me quiero cambiar De ropa Tío Pero claro Y si no me cambio de ropa Puede que la castiguen a ella ¿No? O algo No lo sé En fin Prometes que cuidarás mis cosas Sí Deja las armas en la esquina Volveré cuando acabes Yo me fío de FB A ver qué pasa Me siento Disgusto con esto Ahora estás como los demás Lo dices como si fuese bueno Lo es Si quieres que te tomen en serio Es la mejor manera Créeme Que tiene uno por azar Que eso es todo Ahora ya puedes entrar No temas Has hecho cosas mucho peores No se me ocurre ninguna ahora Seguro que no puedo llevar un arma Ni una Ahora vamos Entra Ah No te vayas sin despedirte Tú eres el arma Amiga mía Jaire Casandra La poderosa mercenaria y viajera Ha hecho su gran aparición Algo tarde, eso sí Heródoto Los atenienses nos esfuerzan en disimular su desdén Me alegro de ver una cara, amiga No te dejes intimidar por la compañía No lo haré Pericles no es un rey Con el afecto de los invitados Compra al pueblo Que a su vez necesita a Pericles En el fondo eres como ellos ¿Crees que esta gente me ayudará de verdad? Lo harán si ganas su confianza Y te has vestido para la ocasión Para ganar confianza es importante parecer de Fiarba al final Ahora ven Quiero presentarte a todo el mundo No lo parece Pero Este grupo perfila nuestro futuro Con sus lenguas afiladas Sofocles y Eurípides Eurípides Dos de los dramaturgos más importantes Disparan a dar Y llegan muy lejos Parecen enzarazados en un combate dialéctico Como de costumbre Escribe comedias ¡Qué sorpresa! ¡Comedias Eurípides! Se parten Conozco a Sofocles En mi oficio es importante conocer a los ricos y famosos Hermipo También he escrito tres o cuatro comedias Deberías beber más Últimamente su actitud le ha traído más fama que su trabajo Sin embargo El que está a su lado Protágoras Es un sofista Digno de tanta o más loa que el gran Sócrates En un tanto Madre mía Traer a Sócrates es una buena forma de amargar la noche Me sorprende que le dejen entrar No te dejes irritar por Sócrates Hoy al menos viene calzado Y el pobre gesticulando como un mono es Trasímaco Si escuchas con calma Comprobarás que Sócrates y él están diciendo lo mismo Pero sus aspavientos no les dejan entenderse No he dicho eso en absoluto ¿Dónde está Pericles? Oh, nunca acude a sus fiestas Me recordaste que tengo que pedirle ayuda con algo Bill Sócrates Pero bueno Alcibiades, este no lo conozco yo Guárdame de sus miradas de amor furtivas No, Alcibiades No es momento de sentir celos Sino de amar Si tuviéramos ahí las armas ¿Me lo habría cargado? Es la gran pregunta que tengo Vámonos, a tope ¿Y la otra también? La otra también A tope No tomemos Alcibiades como ejemplo Compórtate y no bebas mucho Así que Dime ¿Qué opina un amistios como tú De una fiesta como esta? Alcibiades parece interesante Esta fiesta promete Alcibiades bebe como un espartano Quizá pelee como uno Si me permites un consejo No empieces peleas O termines Gracias, serodoto Ahora Si me disculpas Pericles está por aquí Y debo prepararle Le diré lo que dijo tu hermano Si lo encuentro solo Ok ¿Cómo se llamaba en mi madre? No me acuerdo Vale, pues venga Vamos para A algún lado ¿No puedo hablar otra vez con esto? ¿Qué? No ¿No has escuchado nada De lo que te decía? Sí Ven y habla con esta bolsa De aire irritante No puedo más Luego, tal Primero Vuelve a explicarme Tus razones Ah La amistios del ostracismo Luego hablaremos Ok Vale Por aquí hay alguien Que hay que hablar ¿O qué pasa? A ver Con este ¿Qué te pasa a ti? Habrás venido a burlarte de mí Por mi combate con Eurípides Ahórratelo Solo busco pistas Para encontrar a una espartana ¿Una espartana en Atenas? Suena intrigante Aunque si esperas Que me fijen alguien Que no sea yo Esperas mucho ¿Podrías hablar con Eurípides? Ese piojoso Exoctálmico De dientes amarillos Es el segundo Más cosmopolita De aquí Pero no habla sin beber ¿Ese piojoso Exo-qué? Da igual Si lo emborrachamos Si lo emborrachamos Hablará Parece más argivo Que Ateniense Impresionante Forastera Eurípides es de Argos Que está cerquita Como mínimo Mejorará la fiesta Tendrás que elegir El vino más apropiado Lo encontrarás En la cocina Cuando Eurípides Esté como una cuba Avisa para Largarme Ok ¿De qué conoces a Pericles? Lo que quieres saber Es de qué me conoce Pericles Soy el mejor dramaturgo De aquí Mentor de Eurípides Amante de Asclepio Padre del teatro Etcétera Etcétera Será un honor Para él Que te escondas En su cocina Amante de Asclepio No sé si se refiere Al dios Lo de Eurípides Te afecta mucho ¿Solo sois amigos? Yo no soy Solo de nada Forastera Aunque confieso Que Eurípides Y yo Compartimos algo más Que hermandad ¿Por qué lo mancilla Con ese niñato Aristófanes Se me escapa? Yo traeré el vino Fantástico Ahora Si aceptas mi consejo Aristófanes No soporta El vino dulce He visto Como se pone Completa Y terriblemente Delicioso Una fiesta No está completa Si no acaba nadie Vomitando Te avisaré Si funciona el plan No soporta El vino dulce O sea Que le Que le demos ¿No? Vino dulce Aceite de oliva Genial Lo que yo andaba buscando Aceite Tendremos que buscar Por aquí un poquito más A ver No puedo Obviamente Icaro no está Disponible Hola Buenas Salvo el escritor arrogante No veo a nadie Distinguido ¿Puedo ayudarte en algo? Ha dicho No soporta El vino dulce En plan No lo soporta Porque Como que le Pero es que No he entendido Lo que ha dicho No soporta El vino dulce En plan No lo soporta Porque No le gusta O Es que cuando entra Se le sube muy arriba No lo sé Pero bueno Pero no lo entiendo Y Eurípides Borracho Espero Lo de Eurípides Te afecta Yo no soy Solo de nada Forastera Aunque confío Yo traeré el vino Fantástico Ahora Si aceptas Mi consejo Aristófanes No soporta El vino dulce Te he visto Como se pone Completa Y terriblemente Delicioso O sea Una fiesta No está completa Si no acaba nadie O sea En plan Te avisaré Es que no Sigo sin comprenderlo Del todo Pero bueno Caras nuevas En casa De Pericles Eso de por sí Ya es una novedad Tienes que haber visto Mi imitación De Cleón El mono Naranja ¿Qué opinas Cosita? Cosita No me llames Cosita ¿Eh? ¿Me has llamado Cosita? Esa boca Ateniense Habla así Con furia ¿Acaso estoy Condenado A ser El único Joven Y hermoso Por aquí ¿Y Cómo te llaman? Cassandra No te pega Mucho El nombre No da igual Soy Aristófanes Y este hombre Eurípides Oh Vamos Preséntate Soy Eurípides No hablas Mucho Para ser Dramaturgo El hombre Bueno Es discreto Como dice El viejo Eurípides Madre mía Comienzo peleas Tú En cambio Rápido Tráele vino Para que pueda Decir agudezas Después de discutir Con Sofocles Prefiero mantenerme Despejado Yo he venido Porque buscaba A alguien Sin embargo Diste la impresión De estar aquí Para llenar copas Empecemos por ahí Vale Deberías Deberíais Celebrar un concurso De bebidas ¿Te decimos esto O qué? A Aristófanes Y a ti Os vendrá bien Una copa Vamos a jugar ¿Una competición? Ah Buena idea Eurípides Está citurno Pero nunca dice Que no a un juego Si nos trajeses vino Demostraría A este joven Como bebemos Los argivos Pericles 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 Podemos cenar aquí Y lo hará Pericles O hacerlo con Cleón Pero Cleón Tiene el encanto Típico del político Una voz horrible Malagasta Y modales vulgares ¿Por qué no te disculpas con Sofocles? Debería pedirte las disculpas Sofocles es mi amigo Y un buen amigo vale más que la familia Necesita tiempo para tranquilizarse Depende de la familia, amigos Conjuremos a Dioniso, ¿vale? Dios del vino Mierda 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 ¿Quieres más? ¡No puedo con este pis de cerdo! Os doblaría bebiendo sin despeinarme ¡Tomemos otra! ¿Te pongo la siguiente? ¿Qué? Vale, o sea, lo de vomitar lo dijo de que vomitaba enseguida Sigo el rastro de una mujer que escapó de Esparta hace mucho ¿Escapó? ¿Por qué? Perdió dos hijos No tuvo otra Huyó para cerrar heridas Eurípides, ponla en una obra Las espartanas acuden a un santuario en Largólide Para pedir divina clemencia a Asclepio Lo sé, porque es mi hogar Después de lo que pasó Dudo que volviese a confiar en sacerdotes Pedí ayuda a mi amigo Hipócrates Es médico El mejor Todavía pasa consulta en Argos Si buscaba ayuda Él, sin duda, se la dio Me encanta emborracharme y cantar Vuelve y cantaremos juntos Me lo pensaré Hipócrates en Argos Allá voy Vale, pues, perfecto Sí, señor ¿Y Eurípides? Borracho, espero Puedes dejar de esconderte Eurípides no te verá salir Bueno, no verá nada ¿Esconderme? Atiende Atenas está en guerra Querrán nuestros hogares Luego nuestras cabezas Pretendo que me encuentren Al menos con la dignidad intacta Lo que me queda de ella Si ves a Pericles Agradecele otra velada inolvidable Ok A ver si me acuerdo Vale, pues No sé si ha sido al final un éxito O no lo del vino Me ha dejado loco Pero bueno Vale, ¿y ahora qué? Ahora tenemos que largarnos de aquí, ¿no? Vamos a hablar con esta ¿Cómo que no? ¿Cómo que no puedo? Pues por aquí yo no puedo ir Madre mía Cómo me muevo, ¿eh? Parezco borracha Pero bueno Una bañerita aquí, ¿no? Ahí a tope Vale, ¿y ahora qué hago? Ah, bueno Tengo que seguir Aceite y amor Pregunta Al 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 Vale, ok Pero ¿por dónde quieres que vaya? O sea, me estoy rayando un montón ¿Qué pasa aquí? Ah, vale Que aquí hay una puerta Que no había visto ¿Qué cojones? ¿Una cabra? Creo que se están tirando a una cabra Sí, sí, seguro Fíjate en ti Qué autoridad Qué agresividad Ahora entiendo que Pericles se interese tanto por ti ¿Venías a unirte? Alguien parecía estar sufriendo A veces cuesta Distinguir entre gemidos de placer y de dolor Si llego a saber que venías Habría dejado la puerta Muy Muy abierta Solo acudo a este simposio para encontrar a alguien Creo que podemos ayudarnos ¿A que sí? Tú nos traes algo de aceite Y yo te ayudo en tu búsqueda Puede que esté aquí No lo creo Creo que miraré por si acaso Vengo con regalos ¡Salvados! Hoy Llorasteis a vuestros hijos Y trabajasteis en la muralla Ahora Olvidaremos ¡Divirtámonos! ¿Qué opinas? ¿Quieres Unirte a nosotros? ¡Hombre! ¡Fuera con la ropa! A divertirse Vas a tener que ayudarme a quitarme esta ropa teniense tan incómoda Claro Si quieres Se la echamos A la cabra Hay otra cabra Hay otra cabra, dice Madre mía A tope Madre mía Como han dejado todo ¿Estaba eso igual o no? Así es rapidito Negociante hasta el final Me gusta Céntrate Busco a una mujer que escapó de Esparta hace mucho, mucho tiempo ¿Qué escapó? Nadie escapa de Esparta Pero imaginemos que sí Si fuese idiota habría muerto Si fuese lista Haría como Aspasia Ganar su independencia Las mujeres más listas y resueltas que he conocido están en Corintia Y si realmente fuera Aspasia La chica esta que cuida O que compró a Febe Las seteras Oí que tenían su función en Corinto Pero pensaba que era la misma que en otros lugares ¡Qué va! No se parecen a nada que hayas conocido Una fuerza Y las únicas con cabeza allí ¡Alguien! ¡Vuelve aquí! ¡No! La fiesta continúa Una vez en Corinto Busca a Antusa Nadie entra o sale de la ciudad sin que se entere Nos volveremos a ver Guerrera Antusa en Corinto No es mucho Pero es algo Genial Vale ¿Y ahora qué? Tienen que estar aquí arriba, ¿no? ¿O qué? ¿Hablando? ¿O qué hago ahora? ¿Habla con Sócrates? Vale, por ahí Muy bien Pues bajemos pues Madre mía Me gustaría dar con el paradero Con el paradero de mi madre, la verdad Me gustaría verlo Pero seguramente la mate, ¿no? Algo más importante Creía que acordamos que nuestro uso del saber es bien distinto Ah, te acuerdas Podríamos continuar la conversación ¿Pretendes usar a esta joven distracción para evitar la discusión? ¿Lleváis discutiendo toda la noche y aún no hay heridos? Ganasteis mi atención Discutimos sobre el gobernante ¿Qué mejor sitio que este? Te preguntaré lo mismo que a Trasímaco ¿Coincidimos en que gobernar es un arte? Claro que lo es Como cualquier empresa digna No veo discusión posible Vale Pero la medicina es para el paciente No para el médico La madera para el edificio No para el evanista ¿Es entonces el arte del gobierno para el gobernante O para el pueblo? No seas absurdo He visto mundo suficiente Y sé que no hay gobiernos justos Hasta Pericles tiene sus intereses ¿Protege sus intereses un general espartano Si gobierna a sus tropas y salva su vida? No sé si es el caso Liderar una ciudad no es lo mismo que liderar un combate ¿Practicando el arte de la guerra No obliga al general a parte de sus hombres A bajar al Hades Cuando retirándose ¿Vivirían todos? Dices que un general lidera sus tropas desinteresadamente Luego que actúa por interés Pues al retirar a sus hombres los salvaría ¿A dónde quieres llegar? Nunca intento llegar a ningún lado Pero sí que dijiste eso Lo dije, pero no quería decir nada Solo intentaba entender tu opinión al respecto Pierdes tu tiempo Aspasia Ojo Vale, Aspasia no es nuestra madre O sí No, ni de coña O sea, es muy muy joven Y no se parece tanto Están loquitos por ella, ¿eh? Se nota que tienes talento para el debate Bien hecho Sócrates es un personaje interesante Ah, Febe Pericles ya se ha retirado al balcón, ¿verdad? Su habilidad para desaparecer no tiene rival Puedo ir a por él Puedo ir a por él Cassandra me ayudará Cuando habla, todos la escuchan Me parece bien Corre Cassandra irá detrás de ti Ahora deja que me presente Me llamo Aspasia No fue fácil cubrir todo lo que hiciste en Megaride Me pusiste vigilancia Sabía que no sois de fiar Lo que sea por sobrevivir No te avergüences Así llegaste aquí Igual que yo ¿Te queda bien? ¿La ropa? Y a ti, madre mía Me sentiría más a gusto Si tuviese una espada a mano Nunca te acostumbras del todo Creo que tenemos la atención De todas las alas Sin que nos mire un solo ojo Si quieres hablar Hazlo ya Y con discreción Los pendientes molan un montón, ¿eh? Busco a una mujer que huyó de Esparta con su bebé hace años Esperaba tu ayuda ¿Sabes algo sobre su paradero? Un médico llamado Hipócrates Pudo haberla visto en Argos Es un buen hombre Si encuentras a una mujer llamada Agatha Dale recuerdos de parte de Aspasia ¿Algo más? Alcibiades me dio el nombre de una mujer en Corinto Por supuesto que sí Mi querida amiga Antusa Es la única que conozco Que ha llevado una vida honesta en Corinto O casi honesta, por lo menos Es cuanto tengo Pero hay otra opción En mi otra vida Para ciertas cosas O encontrar a gente Recurría a una amiga Una almirante, podrías decir ¿Cómo se llama? Se llama Xenia No hace mucho estaba en Zeus Un consejo No bajes la guardia cuando la veas Vivir en el mar endurece a todos Gracias Aspasia Cuando acabes vuelve aquí Tú y yo vamos a encontrar lo que buscas Xenia Ayúdame y haz que Pericles Vaje a saludar a sus invitados Igual podría ser esa nuestra madre Porque a lo mejor nos ha querido Buscar Claro, pero ella creería que estábamos muertas ¿No? Pero no, porque iría a buscar el cadáver Así que imagino que Vería que no estaríamos muertas Así que Si se pilla de almirante Puede recorrer todo el mar Y buscarme ¿No? En las islillas y todo el rollo Así que En ese sentido ¿Para dónde voy, tío? ¿Dónde está? Ah, vale Que primero hablo Y luego, vale, ok Apartados Apartados Es poria A ver ¡Cassandra! No te había llamado Aunque lleves la ropa adecuada Febe no debió dejarte entrar Vengo de parte de Aspasia Quiere que bajes a la fiesta Ah Dice que no me relaciono con los invitados Pero odio esas fiestas Aunque tú eres una Únete a Heródoto y a mí Tendrá que conformarse ¿No crees? No te apetece nada bajar ¿Verdad? Cuando pasas el día Hablando sin parar Comienzas a añorar el silencio O todo el silencio Del que soy capaz Ah Fidias aguardaba su juicio Pero hiciste que le sacara de Atenas Creía que tú más que nadie Acatarías la ley Fidias es un gran amigo No quise arriesgarme A que le encontrasen culpable Además de otras amenazas Lo sabías Pues muy mal Sé que está trastornado Pero Cuando seas capaz de todo Por un amigo Me entenderás Pues muy mal tío Si haces las cosas mal No Depende también de la gravedad ¿No? O sea Pero Pero no No entiendo por qué decidiste expatriar a Anaxágoras Sócrates dijo que erais amigos No arriesgaré a mis seres queridos Si puedo hacer algo por evitarlo ¿Lo hiciste para protegerle? Anaxágoras comprendía mis miedos Diez años es mucho tiempo Pero estará a salvo ¿Por qué enviar a Metíoco a un barrio tan peligroso? Nunca lo habría enviado voluntariamente Tienes amigos muy leales Me preocupo por mi gente Bueno pues ha respondido al vídeo anterior ¿vale? Así que nada listos Estás en peligro Sí, sí Lo decía Heroda El culto no me preocupa Mi vida está amenazada por cosas peores Me preocupa más Atenas Temo por su futuro Esparta no es tu enemigo real, Pericles El culto está aquí Y vienen con su arma más potente Hazle caso Pericles Esparta es real La amenaza del culto ambigua Tengo relación con un miembro del culto Y no miente cuando dice que vienen a por ti Consejo a tener en cuenta Me aseguraré de informar a mis hombres Aspasia me envía para ver por qué tardas tanto Dile a Aspasia que ahora voy Creo que aquí termina nuestra charla Gracias por ayudarme Ojalá mis invitados desean de ayuda Ya veremos Bueno decir que yo creo que Deimos matará a su madre O sea Tal cual Pero bueno En fin Tengo un poquito más ganas de recuerdos O de acción Es que claro Recuerdo Recuerdo ¿Qué recuerdos ahora? A ver Ninguno Uff Pareces cansada Solo de conversar Creo que nunca había hablado tanto ¿Ves? Como no necesitabas tus armas ¿Te vas ya? Sí He tenido atenciones de Atenas Para toda una vida Luego te acostumbras Está bien ¿Y qué vas a hacer ahora? Pues no tengo ni idea A ver Voy a ir a Corintia Voy a ir a Argol Bueno pues no sé Vamos a ir a Zeus primero Tengo que ir a Argolide también Creo que tengo que ir a Corintia también Pero no me acuerdo Necesito hablar con una mujer En la isla de Zeus Iré allí primero He oído que hay piratas Tendré mucho cuidado Bien Madre mía Es que me estoy medio durmiendo Gente ¿El constructor de mente por ahí? O algo así Construyendo la mente No sé ¿No me suplicas que te lleve esta vez? No Aquí estoy bien Y esto no es Cefalonia Sé que vas a volver Eso es verdad Además Disfruto trabajando para Spacia Me va a dar una misión Nos vemos pronto Febe Bueno pronto pronto Tampoco otro flipes Adiós Casandra ¿Está más alta o no? Porque sería un detallazo Aunque yo no lo he notado Yo personalmente No lo he notado Mira 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 Casandra Febe Febe cojones Mira aquí Mira lo que soy capaz de hacer ¿Has visto Febe? ¿Eh? Madre mía ¿Cómo te has quedado Febe? Mira este cómo se ha quedado ¿Qué? Uy perdona Febe Vale Se me va la olla ya ¿No? Es que En fin A ver pues Tenemos que irnos A diferentes Zonas 40 minutacos Gente Madre mía Si esto me dormía Hospitalidad Pirata Misión de Odisea La isla de Infortunio ¿Esto qué es? Vale Aseña Un almirante brutal Y despiadada Ojito con ella ¿Eh? Vale Luego La receta del descubrimiento Habla con Hipócrates En Argólide Y Luego En busca de una chica Vale Pues yo que sé Vamos por La primera Por ejemplo Isla de Zeus Vamos a ver Donde están las islas Está en Argólide Argólide Está aquí Y Zeus Está aquí O sea que ya lo tendríamos ¿No? Misiones Zeus 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 Eh... Sí Aquí Vale Pues vamos Uy perdón Vamos a irnos a Zeus Pues Y ya estaría Así que Vamos a irnos Más bien A esta parte Aquí Porque me parece Vamos a tener que irnos En barco Así que nada Cortecito Y vuelvo Vale Pues aquí estamos No veo soldados Por aquí Son los piratas Parece que toda la isla Les pertenece No hombre No No hombre No Vale Creo que están Está en la ciudad Corecia En la parte Espérate Es que eso no lo he leído Porque soy muy listo Corecia Tío Menos mal En la parte De Oeste Vale Oeste O sea Sí Aquí justo En el templo De Atenea De que No sé ni para qué Me he lanzado Dejadme En paz Please Venga Por favor Son solo dos Los que me buscan Me los puedo Intentar cargar ¿Cómo? Comiendo Amigo Se acabó La tontería Ah que todavía no Pero bueno Basta ya ¿No? Basta desaparecida Pero me cago En su prima Tío ¿Y por qué te agarras Si yo no le he dado Para allá Tío Aquí tengo que estar Un rato ¿O qué? Vaya tontería Vale Ya por fin Joder Bueno Bueno ¿Y esta tía? Salón Nuestra madre Buenísimo Buenísimo Porque te reventaría ¿Por qué te reventaría yo? Ya he matado a varios de tus hombres ¿En serio crees que no correrías la misma suerte? Vaya Vaya Que osada Me gusta Pero no creas que tus palabras me asustan chica Hay una delgada línea entre la confianza y el insulto Por suerte para las dos No vengo en busca de pelea Bien Habla Busco a una mujer Se fue de Esparta cuando yo era pequeña Necesitaré más información Cassandra Las marcas que tiene en el brazo Forman la constelación del águila Bien Eso ya me resulta más útil ¿Y quién es esa mujer exactamente? Da igual quien sea Eso no importa Quizá no Y me ayuda así sin más Genial Aspasia Es quien me envía a buscarte ¿Aspasia? ¿Por qué iba a hacer eso? Me dijo que quizá tengas información que me ayude en mi búsqueda Sí, pero esa información tiene un precio ¿Y cuál es ese precio? Pues has matado a algunos de mis hombres Así que me debes una indemnización Los cojones ¿17.000? ¿En serio todo el dinero? ¿Qué? Si yo no tengo tantos dragmas Me resulta sorprendente Dada tu profesión Nada me garantiza que la vayas a encontrar Exacto Ya conozco a Mirrina ¿Cómo conoces su nombre? Eso no es lo único que conozco No será fácil conseguir tantos dragmas Mirrina es nuestra madre En su barco y una tripulación Suficiente para trabajar en Corecia Y en el fuerte que hay en la otra punta de la isla Guardan una reserva de dragmas ¿Y pretendes que robe de tu isla? A los demás habitantes no les caemos bien los piratas Su líder ha amasado una fortuna Si no tienen dragmas No podrán hacer ninguna estupidez No te preocupes Si trabajas para mi Eres de los nuestros Los piratas solo te ayudan Por una barcada de dragmas Si quiero pagarle Voy a tener que encontrar trabajo en la isla Encontrarás trabajo en el puerto de la... A ver, a ver, a ver Me estoy cagando en todo Ay, o sea Tengo que encontrar ahora trabajo Supongo que me darán un montonazo de dinero, ¿no? Pero es que tengo que pagarle sí o sí A ver, que yo tengo dinero Como podéis observar ¿Cuánto tengo? Ah, pues no No tengo dinero Será mucho más fácil desplazarse por la isla Ahora que no soy el blanco de todo el mundo Genial Pues nada Vamos a tener que hacer esta misión de secundaria Obligatoria Dentro que cabe, ¿no? Bueno, obligatoria no Porque podría pagarle el dinero Si tuviera dinero Pero claro Para conseguirlo todo A ver, ¿qué te pasa a ti? Otra vez Cora, tío Sí A ver Cora Tranquilito Mejor contadme lo del cargamento de Miltos No tengo por qué contarte nada Ni lo intentes Estamos bajo la protección de Xenia Como todo el mundo Vamos Fuera de aquí Si hay dinero de por medio La encontraré Dicen que el barco iba rumbo a Terra Mierda, necesita Mierda Es que Me he puesto agresiva Y supongo que podría haber encontrado más información Pero bueno A ver, vamos por parte Eh, gotar Gotarces Ha ido a Lestris Al sur de Ezeos A Lestris Lestris ¿Será esta isla? Lestris, sí Aquí lo pone Eh El barco está entre Séfiros y Paros Séfiro y Paros Lestris O sea, pues por aquí tiene que estar No, imagino Vale, ok Iremos para allá Bien Vamos a continuar Es más Voy a dejarlo esto ya Aquí como marcado Y vamos a continuar No nos vamos a ir A desplazar hasta allí Vamos a ver si hay alguna misión más De estas importantes Pareces preocupada Estoy intentando robar un gran tesoro Para que Xenia celebre su victoria sobre Feos Pero han robado las indicaciones Eh, supongo que quieres que alguien las recupere Sí Pero la robó el líder de Corecia Que enseña De este error de la ciudad Han firmado una nueva tregua entre ellos Y los piratas no quieren meterse Por suerte Yo no soy pirata ¿Entonces vas a ayudarme? Si lo haces te compensaré adecuadamente Genial Sí, podría ir a por esas indicaciones Por fin me bendice Poseidón Con buena suerte ¿A dónde tengo que ir? Al otro lado de la isla Encontrarás la tablilla en la casa del líder En cuanto te hagas con ella Ve al pueblo de Pesa Que está cerca de allí Y entregásela a mi socio Me cago en todo Me cago en todo tío ¿Dices que la casa del líder Está cerca de Pesa? Sí Está al sur del pueblo Vale, más info ¿Dónde está Pesa? Está en la costa este De la isla de Feos Y perfecto Tranquila Te traeré lo que quieres Xenia estará contentísima Te estaré esperando Sí, sí Tú espera, amiga Vale Siguiente Nos falta una Nos falta una Nos falta una A ver Bueno Encuentra y recupera el mapa antiguo Obelia Obelia Dijo que el mapa Ha estado en casa del líder De Ceos La casa del líder Está en la aldea Pesa Aldea Pesa ¿Qué es? La aldea está al noroeste De la colina León La colina León Es esta Al noroeste O al Noreste Sí, supongo que será Esta o esta A ver Al Al noreste Vale Sería esta Vale Pues vamos a ir Ya podemos ir Para allá Genial Luego está Unidad de reclutamiento Vale Todo recto Pues para adentro Vámonos Le tengo que reclutar Piratillas ¿O qué? ¿O cómo va esto? No mejor lo ves ¿Qué necesitas? ¿Es mal momento? Siempre es mal momento Hay demasiado trabajo Y poca gente para hacerlo Pero parece que soy el único A quien le importa Espera ¿Te manda Xenia? Me dijo que me darías trabajo Lo ha dosé a Poseidón Por fin Llega alguien competente Hay barcos que se internan En nuestro territorio Xenia quiere mandarles Un recado Y asegurarse De que entienden Quien controla Esta parte del eje ¿Qué tipo de recado Quieres mandarles? Con unirnos Cuantos barcos En su nombre Nos vale Es una manera De hacerlo Seguimos siendo piratas Tenemos que mantener Nuestra reputación Y derramar un poco De sangre Sirve para que Nos sigan respetando Me parece Que te dedicas A debilitar La competencia Feos no satisface Tus ambiciones Si quisiéramos Conquistar más territorios No contrataríamos A gente como tú Lo haríamos nosotros La mejor manera De impedir un ataque Es golpear primero No te lo discuto Hundiré los barcos Por vosotros ¿Cuál es mi objetivo? Destruye algunos barcos De Esparta Otros de Atenas Y otros más De los bandidos Esos son muchos hundimientos Asegúrate de izar Los colores de Xenia Cuando los hundas Te pagaré bien Si te aseguras De que entienden El recadito Las velas están rotas Y tres remos En el nivel superior Dos abajo El mástil agritado De puta madre gente Equipo del barco Con los colores De guerra de Xenia A ver ¿Cómo que equipe el barco? Me cago en panini ¿Cómo equipo el barco? ¿Vale? ¿Cómo lo equipo? ¿Me lo han dado? ¿O qué? Porque espero que sí Sí me lo han dado Genial ¿Vale? Los colores de Xeos Estupendo Pues nada Vámonos Ostras Dependiendo de la bandera Imagino que a lo mejor Me ataca O Atenas O Esparta ¿No? Eso mola Toma chaval Mira esto No me lo voy a cargar Porque tampoco Es plan de ponerse A matar a todo el mundo ¿A que no compañero? ¿Eh? Uy Perdona amigo En fin Vamos a irnos Hacia 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 Allí Y rapiduti Aquí lo que había que hacer Que era No se quede un pueblo ¿No? Pero bueno A ver Todo esto Podría cortarlo Pero es que Como es Más o menos Principal Dentro que cabe Pues no lo voy a cortar Aldea pesa Además Seguramente Este vídeo Y el anterior Lo tengáis Muy 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 Juntitos Aquí teníamos Que robar Eso Ok Vale Parece que ya no hay más nadie Así que ok Pero amigo La he liado Gente La he liado La he liado Muy fuertemente La he liado Muy fuertemente Me he equivocado Pero me lo había cargado A casi todos Pero bueno En fin No pasa nada No pasa nada Vale Pillamos esto Que es lo importante Pillamos también Esto Que me sirve para mí Y para completar Esto Que me falta Ah no Ya está Genial Vale Ahora tenemos que ir a destruir Los barcos Pues vamos a destruir Los barcos Que están Hermete la tuerta Vale Vamos a ir a por ella Pero los barcos Ah bueno Simplemente Tal cual ¿No? Destruye los barcos Muy bien Barcos espartanos Atenienses Y de bandidos Me cago en todo Si me los pusieran Por aquí Pues mejor Pero En fin ¿Qué se le va a hacer? Vamos a matar Al pringui ese Ah no Que este no es Me he equivocado Con otro ¿No? Me he equivocado Con otro Amigo Hermete la tuerta Esta me la tengo Que cargar Así que Vale 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 Perfecto Fijaos Este es otro ataque El cual Le hace hasta explotar No Me ha estado Que bien A tomar Por culo Hermete la tuerta Vale Y esto es importante ¿Por qué me cargo a esto? Esto ya lo expliqué En el anterior vídeo Y no lo voy a volver A mostrar Pero Simplemente Para que veáis Que aquí Pues están los mercenarios Y que Prácticamente eso Vale Son mercenarios Que me van apareciendo Y que me los voy a cargar Todos Los que me aparezcan Así pues Una vez dicho esto Nos vamos a Por nuestro barco A reventar Otros Que por cierto Allí hay varios Así que venga Llamamos Tiempecillo De carga Para que aparezca Y prácticamente Eso Se supone que Bueno Se supone No Creo Que O sea Que cambia un poco El día Vale Que avanza Y tal Así que bueno Nuevo líder Descubierto ¿Dónde? Vino de la isla De Delos Vienes allí A uno de los Del culto Casandra Se llama Podarques ¿Acaso lees Mis mensajes Barnabas? He echado Una miradita Vale Genial Vale Pues me han ayudado Tío A lo de Miembros del culto O sea Tenemos a uno nuevo Que sería Si lo veo No tenemos A nadie nuevo Me parecía Que teníamos Alguien nuevo Por lo que Me ha comentado Pero no No tenemos A nadie nuevo ¿Me? Igual me ha dado Una pista No lo sé No lo sé Seguro Vale El tío este Que he visto Que está Ya no lo veo Muy bien Me encanta Ya no lo veo En fin Tenemos que Dirigirnos A esa zona Así que A zarpar ¿Listos para ¿Encontraste Lo que buscabas En Atenas Al final? Algo Las pistas No va a ser No va a ser Es un buen Comienzo Ahora solo Podemos confiar En el camino Que nos señalan Los dioses No soy la única Que busca mi madre El culto Que quería matar A Nicolás También anda Detrás de mí No No son rivales Para ti Tú lo has Dicho Este territorio Es peligroso Vemos listos No Vale, un poquito de madera, que siempre hace falta. Y vámonos a por Esparta o quien sea eso. No sé si es que son bandidos, no lo sé. Porque Esparta no parece que sean. Nuevo objetivo, mierda, pues se me han ido, tío. Ah, amigo, que hay uno tan genial como acabo de cargar a otro mercenario. Ya sé que no me estoy cubriendo. No, espero ni falta que hagas de rampa. Debería hacer bastante daño. ¿Por qué no puedo? Ojalá que sí me voy a apodrir un poquito y aún así me va bastante fuerte. Ah, pues ya estaría. Aquí tenemos otro Sí, sí, lo veo, colega No puede realizar una Lo que no entiende ¿Por qué no puedo disparar? Ahora, vale, vale, vale Es que me estaba equivocando de letra De tecla Vale, perfecto Pues ya estaría hecho esto Destruye barcos ateniense y espartano Me faltan Ok, vale, vamos a ir para allá Que hay alguno ateniense Así que guay Uno ateniense Ateniense Y otro espartano Vale, lo que había que hacer aquí ¿Qué era? Supongo que Una de las cosas era esta, ¿no? Es que no estoy seguro, pero La comandante ha abandonado el timón Porque me equivoco De tecla, tío Pero bueno Vamos allá ¿En serio llevo ya una hora, tío? ¿Really? ¿Really yo una hora? Pues vamos a terminar esto, gente A mí me da igual ¿Esto ya lo hemos hecho? ¿O me lo parece a mí? ¿Esto ya lo hemos hecho? ¿O me suena demasiado a mí? ¿Por los dioses? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Gracias A sabiendas o no Me has salvado la vida ¿Y merecía la pena salvarla? Llévame de vuelta a Zeus Y te pagaré generosamente En ese caso Te llevaré a mi barco Genial Muy bien, pues Hechito esto Nueva misión Perdido y hallado ¿Esto qué es? Escorta Vale, escolta tal Vale, ok Pero eso lo haremos tranquilamente Bien, vamos a pillar Ya de paso Este cofre Que me parece Que no hay más nada Vale Vale Los barcos siguen moviéndose Curioso Vale Y no hay más nada Vale Pues vámonos al barco A nadar otra vez Pero En serio No me he dado cuenta De que llevaba ya Una hora y cinco Este capítulo Va a ser muy largo Una hora y veinte Por ahí Pero me alegro Porque es un capítulo Que tampoco lo veo yo Muy Muy importante A ver Hemos encontrado pistas Sobre todo Ha aparecido también Unos cuantos filósofos O de tres o cuatro Mínimo Así que Eso también mola Al menos a mí Que me gusta la filosofía Pues mola Yo que sé Eh ¿Para dónde vas amiga? O sea Que se me va la olla Vale Ahí hay muchos barcos Vale Vamos a hacer una cosa Y es Mirar un poquito Vale Eso se van Así que Este sería el objetivo Aunque parece que viene De nuevo Pero Con que me lo cargue rápido Y luego me falta Un Uno Esparta ¿No? Me largo Gente Vale Genial Me anda muy poco Lo también te digo Pero bueno Necesito Un barco Solo un barco Espartano Tío Dos De hecho Necesito Dos Ese es uno Ese es uno Pero no encuentro otro Por aquí cerca Míralo Allí hay otro Pues daremos Toda la vuelta Upsi Vale Vale Pues a por el barquito grande Más rápido Más rápido Vale El objetivo Ahora mismo Palacio Minoico Sumergido ¿Qué hago? ¿Lo robo? No, no, no Que voy a perder el barco Tampoco Planta Vale Estamos ya cerquita Esa bandera No sé de dónde es Te arroco Ni idea Ah, que me ve encima Ah, que tiene un mercenario Pues genial No sé de dónde ¿Dónde está el otro tonto? No sé de dónde Vámonos chaval, como mola eso Pues todos muertos y todos pillados Así que igual Recompensa por una mercenaria Estupendo Y genial, todo hecho Y ahora podemos volver Se supone que está todo hecho Se supone Vale, esto es lo de las misiones de Xenia Que naufragio rojo Supuestamente lo tenemos que tener No encuentra y recupera el cargamento de Miltos ¿Eso dónde estaba tú? Y recupera el mapa antiguo Esto ya está hecho Se supone Esto también se supone Esto también se supone Este sí que está hecho Pero realmente este no O sea, a ver Se supone que está todo hecho Yo que sé Espero, vamos Gotarces De vuelta a Xenia Se llama el campeón este Gotarces El bueno de Gotarces Vaya nombrecito A ver ¿Alguna cinemática o algo? Supongo que no Ok Ahora se queda pillado Y lo flipo Gotarces No es lo que me esperaba Gotarces Pensaba que te había perdido ¿Dónde está el barco? Digo Navegaba muy cerca de la costa El barco encalló en las rocas Estábamos en medio de una gran batalla Malaca Lo importante es que estés vivo, hermano ¿Es tu hermano? Sería más fácil si no lo fuera ¿Y la tripulación? Esos perros me traicionaron Si no llega a ser por la Mistios Ya habría muerto Entonces te recompensaré, Mistios Gotarces prometió compensarme Generosamente Si mal no recuerdo Págale entonces ¿Yo? Pero si eres tú la que... Vale Acompáñame, estúpido hermano Gracias, Cassandra La sangre tira Y te agradezco Que esté vivo Genial A ver si podemos hablar ya con ella Perdido y hallado Pues volveré Vale, tengo que... No tengo tantos dragmas Volveré cuando los haya reunido Yo no tengo prisa Si necesitas un poco de trabajo Pregúntale a mi gente Sí, 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 ya No me cuentes rollos Vale Tenemos entonces Mostrar misiones cercas Eh, no Esta no Esa justamente No Me interesa Me interesa esta Que sería Yo me estoy rayando Un poquito Eh, la verdad Se ha dicho Ahora mismo Yo eso no lo he pillado ya Para mí que ya lo había pillado La verdad Pero si es esto Ah, que no fui para arriba Porque soy el puto amo Ah, que no No he muerto Me cago en Me cago en todo, tío Es que soy un pringa ¿No, colega? ¿Para qué fui aquí entonces? Si no fue para esto Eh, eh Que le estoy dando Vale Esa me la da Mira, tío La nueva habilidad Que es esta Me cago en todo, eh Oh, vaya mierda, tío Te gusta que le he dado Un compañero Que no tengo tanto tiempo Vale, ahí hay otro Tonto de estos Tío Mira, me voy a cagar en todo Hay mierda Ay, mierda Que me he equivocado En vez de darle a la culo Le he dado Buenísima, ¿no? O sea, al final muero yo Por tonto Os he dicho que lo granza No me gusta nada Bien, hombre Bien Joder Joder No me lo creo, tío No, espérate que muero Lo mejor Vamos a reventar al payaso este Está en el mismo nivel Está en el mismo nivel que yo Pero no sé por qué no le hago Tanto daño Esto debe de ser lo que quiere ¿En serio? Qué pesado que eres Colegas, ¿eh? Qué pesado que eres Colegas Tío, pero no te vayas ahora Campeón Venga, dale Dale, dale Ahí está Joder Qué pesado, Kiyo Es por hacer las cosas rápidas Intenten hacerlas rápidas Y seguro que lo hago bien, tío Vale, ya podemos volver Aquí a esta zona Tranquilamente Todo esto es muy Aburrido Está de espalda, ¿eh? Ah, vale Yo Solo estaba por la zona ¿Qué le ha pasado a tu socio? Tenía que atender otros asuntos Tuvo que irse corriendo Y por eso he venido yo Ya veo ¿Tienes la tablilla? Pégame antes Ah, no Pégame antes Perdón Antes de entregarte nada Quiero mis dragmas Por supuesto Desde luego Pensamos exactamente igual Gracias Toma la tablilla Espléndido Por fin podremos ponernos manos a la obra A ver qué tenemos aquí Qué interesante El tesoro está escondido en unas ruinas minoicas Submarinas Submarinas No sabes nadar Soy pirata Claro que sé nadar Joder Pero No me gustan los tiburones Así que eres cobarde No te vilucha No me hace falta nadar Si una mercenaria de confianza Lo hace por mí Puede que me interese Ir de aventuras Te prometo Te prometo que esta será inolvidable Si no que Poseidón Me ensarte con su tridente Y me arrastre a las profundidades Vale Supongo que puedo ayudarte A recuperar el tesoro Sabía que no te ibas A poder resistir Por fin Me bendice Poseidón Con buena suerte ¿A dónde he de ir? Ven Toma esta llave Y ve al extremo meridional De Ceos Allí encontrarás La entrada de las ruinas Está pegajosa ¿Es sangre? Dioses, no Será una granada Que me comía antes Corre No hay tiempo que perder ¿Qué es exactamente el tesoro? Se dice que está En las ruinas antiguas De Cunastros Así que el tesoro Será un artefacto De antes de que colonizaran La isla ¿Qué habrá ahí abajo? El tesoro Lo protege Un grupo de tiburones Lo encontrarás En un cofre En el corazón de la isla Bueno Si hubiera sido Un trabajo fácil ¿Lo habrías hecho tú? ¿Cómo sabré Si estoy buscando En el lugar correcto? Ve al sur Del jardín perdido De Baquílides Aunque las ruinas Están bajo el agua Las verás Junto a la costa Te traeré Lo que quieres Pues nada Misiones de recadera Es lo que nos ha tocado Así que Es lo que hay Pero todo esto Mi pregunta es ¿Todo esto Que es para pagarle? O ya podemos pagarle Porque igual Si hago todo Y les ayudo No tengo que pagarles Entonces No lo sé Con total seguridad Pero bueno Consigue el artefacto Sumergido El cual me ha dicho Que estaba en la parte Central Prácticamente Así que nada Vamos para allá Vamos para allá A ver un momentito El mapa A ver Tenemos por aquí Campo de batalla Piratas Esto habría que hacerlo También imagino No lo sé Vale La zona es esta Ok Mackay Mackay Bueno pues nada Vamos a pillar A nuestro Fogos No queda más Capítulo de dos horas Yo que sé Tío Y encima El 4K O sea Que locura Esto es un bug Gente Esto es un bug Esto es un bug Oh no Un bug Bubisoft Bubisoft No debemos comprar Sus juegos Son puta mierda Están plagados De bugs Oh no En fin Eso es lo que pienso Yo de los bugs Coño No molesta Si no molesta Una cosa es que Pase lo que me ha pasado A mi En el En el otro No sé para que me bajo En el otro PC Que tengo Que no me va el juego ¿Por qué? Porque es un bug Y le pasa No solo a mi Sino a más gente Es una putada Así que bueno Por eso no he podido traer Tampoco El test Con ese ordenador Pero Es lo que hay Es lo que hay Eso es una mierda O sea Eso es una mierda Porque a día de hoy No está arreglado Bueno a día de hoy Para mi Para vosotros Será Hace una semana Si no está Que no estaba arreglado No sé si seguirá Espero que no Pero No lo sé Pero el juego este Está genial Tío Y que haya algún Busque otro Pues mira Es normal Dentro de que cabe Que algo se queda ahí pillado O sea Si es que es normal Ahí ya vemos Una parte De las ruinas Y ahí vemos Las demás partes Como veis Hay tiburones Y demás Mi objetivo No es Entrarme a ellos Pero quizás Lo tenga que hacer Me cago en un Prima Tío No me gusta nada Lo de La lucha Acuática Vale Falta otro Y ya está Para arriba Que nos vamos A respirar Un poquito Vale Vamos a ver Un poco A ver Donde está El tesoro Uno por ahí Y otro por aquí Genial Que no iba a ser complicado Encontrarlo Pero bueno Por si acaso Madre mía Profundidad Extrema Vale Vale Pues Ya estaría Vale Vale Y se supone Que tengo Que dejarlo ahí Vale Vamos a ir En barca Para ese Trayecto Pequeño Fijaos Aquí hay una barca Con un tiburón Y se supone Se supone Que algo Que otro Tiburón Habría matado Al barquero ¿No? Imagino Porque si no Tú me dirás ¿Por qué está Eso ahí Solo Me voy a tener Que enfrentar A todos estos Me veo yo Esta no es de fiar Ni de coñera Eres un regalo Del mismísimo Poseidón Eso intento Necesito Que me des El artefacto Primero Págame Me parece Que no Muy graciosa Págame Quien ríe La última Me dedico Al negocio De traicionar A los mercenarios No he nadado Entre tiburones Para esto Eso ha sido Error tuyo No mío Lo sabía Se acabó Voy a matarte Por hacerme Perder el tiempo No tienes Nada que hacer Acabad con ella Vámonos He podido hacer esto Eh Vale Venga Toma Telo Solo Si, si Ya me lo pago No Pero si le da A la Q Tío Claro Ahora ya no le da Colega Mierda Me quiero que hay Cambio de arma Mierda Vale La chica esta Que pasa Me habrá dado el dinero No imagino Yo creo que si Vamos Yo creo que si Inventario A ver Tenemos ya 16.000 Todavía nos falta Y además Yo tenía como 6.000 Propios O sea que Como que no me mola Mucho Vale Misiones Continuamos Como va esto A ver Misión secundaria Vuelve con el ayudante De Xenia Vale Ya está Este Encuentra el tesoro Y saque el cofre De nación Vale Y este Encuentra y recupera El cargamento De mil De miltos Esto que coño es Tío Miltos Conseguido Es que no lo entiendo Naufragio rojo No sé que es esto Ah que hay que ir hasta allí Bueno Mira Vamos a aprovechar Para ir ahora Aunque yo No sé si No debería ir más lejos Eso pienso yo Pero aún así Me la voy a intentar jugar ¿Puedes ir o no? Ah no Era con esto Perdón Por favor Déjame ir No me jodas Veo un mercenario Encima Que viene a por mí Oh no ¿Qué cojones? No me jodas Que me he bugueado Tío Y yo Que me he puto bugueado Tú Vale Vale No pasa nada No pasa nada Porque si muero Tengo que repetir todo Y nadie quiere eso ¿A que no? Vale La pregunta es Vamos a cambiar de misiones Que me puedo poner Y Tranquilamente Encuentra No Vamos con esta ¿No? Que es Vuelve con el ayudante de Zenia ¿Dónde está Zenia? Pues Zenia está Aquí Vamos Hacia ella Y no hay problema Me cago en panini Tío Esto no está saliendo muy bien Que digamos Hora y media Chaval de vídeo Y luego Ni un like Aunque en parte Entiendo que este vídeo Sea más aburridillo De ver Porque de jugar No lo es Pero de ver Pues sí Pues hay tiempo de carga Largo ¿No? Este Ahora aparezco con el bote ¿Te imaginas? Vale Vale Y vale Ok Te mataba Campeón Es más Creo que debería Matarlo Coño Para conseguir Un poquito De puntos De De ¿Cómo se llama? De sincronización No de estamina No sé cómo se llama Fijaos el incendio Que ha habido aquí ¿No? Vale Vale Compañero Hecho Sí He hundido los barcos Qué bien me caes A Xenia le gustará Saber que sus aguas Vuelven a estar bajo control Los halagos están bien Pero quiero la recompensa Pues claro Dos mil dragmas Todavía me quedan cuatro mil Realmente Unidad de reclutamiento Más cuatro mil de experiencia Es lo que mejor nos viene La experiencia realmente Y nos faltaría entonces Lo único que ya nos faltaría entonces Sería O dos Sí, dos Naufragio rojo Y El cofre Lleno De dragmas Este es bastante Importante Porque si hay un montón Un montón Un montón Pues eso Me interesa pillarlo Así que vamos a ir Hasta allí Uy Salaga eso un poquito El cual Está aquí Vamos Venga Porque no Vamos a viaje rápido Y ya está Y así aprovecho Para beber Un poquito De agua Mávila Racha Asesina Esa está genial La racha La racha Asesina Me gusta mucho Ojalá pueda Tener el último De bloqueo Porque me lo pillaría Con ganas Sobre todo También porque Aumenta Lo que viene siendo También la La potencia Del ataque Y eso también Me interesa Mucho A ver No me vaciles Fobo No te mate Fobo Por favor Se ha matado Se mató Se mató Mira que te lo he dicho Fobo Joder Que no te mates Pues nada Se mata No tendré que pasar Por aquí ¿No? Pues Voy a pasar por aquí Si queréis Hacer un corte O sea Si queréis Avanzar el vídeo Quiero decir Vale Vamos a relajarnos Además El sitio es este O sea Me cago Nos va a llevar Un buen tiempo Esto A ver Son nivel 20 También me los podría Intentar cargar Y ya está ¿No? Vale Genial Por aquí Hay algo más Que no veo Vale Se supone Que ya Se supone Madre mía Vale Vamos a cambiarnos Un momentillo De espada Ahí está Porque esta Tiene como Más daño De apasionatos O es tal cual Me cago en su prima Tío Vale Hay tres Solo No Ya no Hay tres Vale El del escudo Mira La Me cago Me cago Ahora Perdón Le Chamén Con Quiero No, hombre, no Uy Vale, vale, estoy Yo estoy pendiente más del otro Por si me siguen lanzando Alguna jabalina Que otra cosa Nada, ahora la pesa esta Vale, venid, venid para arriba Ese es otro Venga, venid, venid, venid Lo reviento Ah, que aquí hay otra No me lo creo, tío No te muevas, joder A tomar por culo Siguiente A tomar por culo Siguiente Perfecto Siguiente A tomar Ah, no Vale, 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 vale Vale, perfecto No, hombre, no Ese no ha muerto Vale, no Espérate que no os veo, compañero ¿Qué habéis hecho? ¿Veis? Ah, no Tranquilito Cuidado que te caes, compañerito No, hombre, no Que has fallado A ver si lo tiro también Vale, no ha hecho falta A ver, compi Igual que subes Bajas Colega Y muerto Venga ya He fallado De verdad Ahí está Joder Vale, perfecto Y contrato completado Fuerzas punteras Esto me viene bien Y genial Vale, pues A ver Me viene bien Que vengas aquí Campeón La verdad No te voy a engañar Ahí está No te quiero Piro Venga, venga Ahí está, hombre No creo Ah, que se lo ha comido Muy bien Buenísima Buenísima A pillar Tonlut Cuidadito Eso es lo que dicen Todos Eso es lo que dicen Todos Ir a recuperar Toda la estamina Bueno, no he recuperado Mucha, ¿no? Me da a mí Vale Tenemos casi Todas las cosas Visualizadas ¿O no? Quema los suministros Tenemos dos Tres Vale Mata al capitán Me queda uno Que está allí Y Y ya estaría Vale Genial Mira, me lo voy a cargar ya Porque total Vale Vale Esto es lo que tengo que conseguir A ver, a ver A ver cuánto dinero hay Y Dos mil Más mil seiscientos Bueno Tres mil setecientos Pero No Relax 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 Justo tres Mira tú que suerte Muere No muere Pero Porque no he podido No sé por qué No he podido lanzar No A ese no Joder Ven para acá Campeón Ese muerto Se me había quedado El personaje Un poquito Ahí Jugeado Pero bueno La que has liado Matañera El solito Vale Vale Todo esto Guay Tranquila Tranquila Que está muy sofocada Tú No Mierda Que tira la espada Tú Perfecto Ahí viene Ahí viene El compañero Este Tonto El cual Voy a ver Si puedo Reventar No No me lo creo No Tío O sea ¿Por qué te quemas? Vale A ver Cuánto le quitamos Espero que la mitad Bueno Pues La mitad Vale Podríamos saber Bueno Primero vamos a terminar De eliminarlo Porque siempre está bien Le he dado para atrás Tío Vale Este ¿Quién es? Hiparco El duradero O algo así Vale Hiparco Nos venimos aquí Y vemos Hiparco Vemos los detalles Y vemos Recibe menos daño Por ataque Corpo a cuerpo Genial Recibe menos daño Por fuego También Genial Vale Y por caída Amigo Cuánto Cuánto Recibes Tú Por caída Por caída Vale Gracias Ahora Aquí vas a poder Subir Amigo Toma Chaval Y saqueamos Oh yeah Vale Pues ya estaría Lo único que me queda Es quemar dos cositas No tres Botines De guerra Quemar Y Liberar a dos Amigos Que son Esos dos Vale tío Que quería que no Vale Uno Dos Tres Genial Vamos a por ellos Vamos a por ellos A por este mismo Primero Y me voy a cambiar A este Ok Estupendo Vale Luego nos queda Otro por aquí No sé yo Nos hemos llevado en esto Unos 15 minutos al final Pero está divertido Vale Y nos falta el último Ya por fin Por aquí hay alguno No Joder colega Estoy aquí campeón ¿Me ves? Pues sube Que te espero Bueno Bueno que te espero Entre comidas Porque claro Allí La veo Pues Ok No 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 me lo creo Que me ha matado Nuestro coma ¿Cómo es posible eso? No me he fijado Tío No me he puto fijado Pero ¿Cómo es posible? No me lo creo Tío No me lo creo Que voy a tener que repetir Todo de nuevo Joder Me cago en la puta ¿Pero por qué? Si era nivel 20 Me ha pegado Dos espalazos Y me ha matado No me he fijado Tío Es que estaba pendiente De tirarlo Y luego estaba viendo Si podía quitarle el escudo Y no podía Y me cago en todo lo que hable Tío Míralo Qué gracioso todo Pues cortecito y vuelvo Puta madre Mira pues ya está Prácticamente hecho Me cago En todo lo que hable En todo lo que hable Gente En fin Volvamos a esto Y volvamos a pillar Esto otro Ay señor Hacha negra 4.000 Uy Ha cambiado un poco La recompensa O me lo parece a mí Me ha parecido ver Un momentito Un momentito Un momentito Porque me ha parecido ver antes A otro tonto de estos Pero no ¿No? Vale Pues esto está hecho Ah pues sí Sí que está Está ahí justo Tío Vale Vamos a ver Si podemos Vale 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 Ahora sí Mi objetivo es el siguiente Amigo Ahí está Ven campeón Joder Que los quiero quemar Ya no puedo Perfecto Venga Vamos Pillao esto también Genial Nivel 27 Bla 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 Vale Por fin Epa Aquí me he dejado ya Algunas cosillas De gente que ha muerto Ahí a tope Todo pillado ¿No? ¿Qué cojones? No había visto Que esto era un caballo Me he sorprendido Un poquito Vale Todo pillado Genial Pues Ahora ¿Hacia dónde vamos? No tengo Ni idea Deben de estar En alerta máxima Joder Me quedo pillado Con una puta rama Colega A ver Tú ¿De dónde vienes? ¿Y quién es? ¿Compañero? Ojo Que en nivel En nivel Antonia No Eh Se le da Claro Amigo Pero bueno Tranquilito Tenía que haberme esperado Un poquito Porque Quería envenenarlo Le he dado a tu tío Pero bueno Vale Podríamos hacer una cosa De paso Y es Esto es Esparta Toma Vale Pues No es suficiente Ahora ya Se supone Que sí No 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 aguantarás Venga A escallar ya Y ahora Está dormidito Lo saqueamos Y lo podemos reclutar En vez de matar Que es lo mismo ¿Vale? Como si lo hubiesen matado Te cuenta exactamente igual Y Y Y ahora en el barco Como veis Tenemos a esta peña Tengo a este Que me lo compré A esta que me vino Y a este Que lo he reclutado Y a este igual Así que nada Podemos pillar Más 15% de daño Con jabalinas de fuego Este me interesa más Que esta al final Así que a este Lo podemos cambiar Por este nuevo El cual Está bien Así que Fuera Ah vale Que tengo que mantenerlo pulsado Que soy imbécil Muy bien Pues ya está Ya estaría Esto ya lo podemos cambiar Por cierto El amanecer escarlata Vamos a ponernos Esto que es nuevo Y Aquí que tenemos Espartanos Adorno Me gusta más Que todos Así que me lo pongo Y ya estaría Sí señor Muy bien Pues ahora Que hacemos Antes de llegar A las malditas Dos horas Pues en primer lugar Eso Vale Para saber si Puedo pillarle cuero O no No puedo Pues lo he matado sin querer Bueno queriendo Ya me entendéis En fin Misiones Nos vamos a Ya están todas hechas A naufragio rojo Sería lo Lo último Miltos conseguido Que no entiendo muy bien Lo que es Y encontrarás trabajo En el puerto De la ciudad Tal Vale O sea El último trabajo Que me falta En naufragio rojo Que no entiendo muy bien Cómo va La verdad Si nos vamos a mapa Una vez aceptado Vale Vemos que es aquí Me cago en todo Ahí hemos estado Y aquí era el sitio Pues voy a ir En un momentito Gente Porque se supone Que va a haber Bastante dinero Así que No sé Lo voy a pillar Y además Si de todas formas Voy a tener lo que hacer Prefiero ahora Cortecito y vuelvo Vale Pues fijaos Cómo molan Los espartanos Que he pillado Pues me mola Mucho más Que la bandita Assassins La verdad Que también molaban Pero tú ya me entiendes En fin Vale Pues se supone Que ya hemos Llegado Así que Vámonos A nadar un poquito Y luego hacemos Otra vez Le spawn Y ya está Por cierto Si pillamos Esto Así Joder Muchísimo mejor Pero me cago En panini Colega Ya estaría todo ¿No? Vale A ver si lo podemos Pillar todo de una Y ya estaría Busca la óstra acá Vale Creo que también La hemos señalizado Y cinco de De eso ¿No? Ah no Un tesoro solo Pero hay un montón ¿Eh? Hay un montón En más Ahí hay una maldita cueva Ahí hay una maldita cueva Vale Porque esto Será un atajo Hacia otro sitio Vale Ok Al campamento O algo Imagino Vale Vale Perfecto Y perfecto Subimos Que nos ahogamos Vale Y ahí está El otro tesorito Vale Pero la óstra acá No la hemos pillado Ay Que me confundo Con la tecla Vale Misión completada ¿Aquí estaba la óstra O cómo? No he entendido nada Vale Va a estar aquí Al lado de él Me lo imaginaba De todas formas Vale Era 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 y es Espérate tío Que ahora no sé Ahora mismo Donde cojones es Ahí justo Vale Hombre Hombre Yo creo que nos dará Tiempo Igual me la juega Mucho Vale 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 El lugar Tal 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 Ok No me voy a poner A leerlo ahora Vale Creo que ahora Me puedo ir ¿No? Uy 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 Para morir En serio He estado a punto de morir En serio He estado a punto de morir Pues Menos mal que no Vale Se supone que misión completada ¿No? Por lo que ahora Llegamos a las dos horas Todavía no Por lo que ahora Solamente queda esta Vale Cuidado No la líes Vete a mapa Que tú eres capaz de salirte Tal cual Y morir Y como que no mola Gente Vale Eh A ver que nos dice ahora La chica esta La enorme chica Y Y bueno Y ahí lo dejamos Que son dos horas ¿Eh? Dos horas Y porque he cortado Porque al final he muerto Tres veces Tres veces O sea La vez que visteis Y luego dos intentos Más que morí Y ya luego A la tercera De ese intento Que no visteis Pues ya gané O sea Un total de tres muertes Y a la cuarta Fue la vencida Y me llevó bastante tiempo Eso me ha llevado media hora Por ahí O sea que Porque es que hay un montonazo De guardias Y eso Vale El sitio Está aquí Genial Por fin Lo malo Es que creo que vamos a tener Que comprar las cosas La no espartana Ha vuelto ¿Por qué necesitas tanto dinero? Tengo una ciudad que defender Y gente a la que proteger No me interesa la guerra Pero quiero asegurarme De que no llega hasta aquí Pues me cago en tu puta madre Te mataría Toma Todo tuyo Un placer Negociar contigo Al menos me han dado experiencia Y es lo que me llevo Ya la tengo ¿En serio? Tu mirrina Ahora navega Con el nombre de Fénix Comenzó como miembro De mi tripulación Pero nos separamos Hace poco Ojo 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 Recuerdo por fin Si señor Si señor Espero que os haya gustado Un saludo Y hasta más Ver Ah no 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 es recuerdo importante O si Ahí está Esta es mi reina Madre mía Voy a despedir El vídeo Porque quería que iba a ser algo Súper épico O algo Pero no Vale a ver ¿Dónde está? ¿Sabes dónde está ahora? No lo sabe Partió hacia el sureste Con su tripulación Su vocación La llamaba Al sureste Estuvo en tu tripulación Durante un tiempo ¿Por qué se fue? Le importaban demasiado La política y la guerra Una buena pirata Echada a perder Desde entonces No he vuelto A saber de ella Ceos está muy lejos De Esparta ¿Cómo os conocisteis? En el mar Hace tiempo Yo vi en ella Una vida mejor Y ella Vio en mí La libertad Las olas Eran nuestras Cuesta creer Que fuera pirata Es de esas mujeres Que cuando se proponen algo Lo acaban consiguiendo Gracias Oye El hogar no es un lugar Es la gente que te acompaña Si no encuentras lo que buscas Aquí siempre habrá sitio para ti Vale Pero ya me lo paso enterito Es un nombre que tiene que sonarle a alguien Suerte con tu búsqueda Muy bien Pues tendremos que preguntar por el nombre a los demás Imagino Imagino Así que bueno Misiones Lo primero No hagas daño Habla con Hipócrates La clínica de Hipócrates Vale Y Mejorar la lanza Que como veis Reúne fragmentos de artefactos Uno de nueve O sea que Me quedan todavía Así que esto no es el objetivo Y en busca de una chica Que esto también es el objetivo Así que Nada Los dos son nivel 25 Por lo que Voy a ir a Argos Imagino Porque Argos está por aquí cerca Y esto es Investiga el Porneion De Corintia En busca de Antusa Investiga el Porneion ¿Eso qué es? No se ha reflejado Las ceteras son muy conocidas En el distrito de Porneion Pero ¿Dónde está Porneion tú? O está aquí en Atenas Distrito de Porneion Tío ¿Pero qué me estás contando colega? Ah, está aquí En busca de la chica Está aquí Y Argos Y Argos me parece Está aquí Vale Pues yo que sé Puedo ir primero aquí Sí A esta zona Templo de Apolo Irme para acá Irme para acá Cargarme a Midas Y irme para acá Pillar esto Y de ahí Pues ya veremos Creo que sería Lo suyo Así que Nada Lo dicho Aquí hay dos misiones De todas formas Esta islita Es como más chica Y debería hacerla Así que me voy a ir Para allá Mientras despido Espero que os haya gustado Como siempre Muchas gracias Por verlo Un saludo Y hasta más Adiós Adiós